De Alejandro para Claudia, una peticera especial Y para la ley de lo que nieve, no estamos congaciendo ¡Aló, la toma! ¡Lay, oh! Si pudieras tocar Por la funda de tu almohada Seré el amor que te mata Por la cuella que te abraza Y sacar tu piel de la cara Si pudieras hacer el azón Y seguirte a levantar Seré el destino Y me despego a doble adiante Pero a ti Pero solo soy Un ciclo eterno Que vive alucinando Eso de llamarte Mientras siga yo No quiero el dedo, el dedo Para tu buena suerte Para tu buena suerte ¿Piensas que voy a llorar? ¿Por qué vas a abandonarme? ¿Te equivocas? Yo me puedo enamorar, quieres mejor que antes. ¿Sabes que te di amor y ser? ¿No supiste agradecer que te quise más que a nadie? Lo siento porque si alguien te hace llorar, yo no soy el responsable. Y ahora marréchate, no te detendré, en tu viaje te vaya a vivir. Fuiste mía, fuiste mía, solo mía, pero ahora quieres irte, márchate. ¿Cómo se llama el terreno? ¿Cómo se llama el terreno? ¿Sabes que te di amor y ser? ¿No supiste agradecer que te quise más que a nadie? Lo siento porque si alguien te hace llorar, yo no soy el responsable. Y ahora marréchate, no te detendré, en tu viaje te vaya a vivir. Y ahora marréchate, no te detendré, en tu viaje te voy a irte, en tu viaje te voy a irte, en tu viaje te voy a irte. Cielo, porque te me nubla, cuándo más quiero mirarla. Cielo, porque me la esconde, entre rodajos y agua. Cielo, porque me la esconde, en tu viaje te voy a irte, en tu viaje te voy a irte, en tu viaje te voy a irte. Cielo, porque me la esconde, en tu viaje te voy a irte, en tu viaje te voy a irte. Cielo, porque me la esconde, en tu viaje te voy a irte, en tu viaje te voy a irte, en tu viaje te voy a irte. Cielo, porque me la esconde, en tu viaje te voy a irte. Cielo, porque me la esconde, en tu viaje te voy a irte, en tu viaje te voy a irte. Cielo, porque me la esconde, en tu viaje te voy a irte, en tu viaje te voy a irte, en tu viaje te voy a irte. Cielo, porque me la esconde, en tu viaje te voy a irte. Cielo, porque me la esconde, en tu viaje te voy a irte. ¿Por qué me has recordado lo importante que es el sonreír? Mi musa perfecta, mi canción perdí Es Perón Gordillo Lucero, originario del pueblo de Fresnillo del Sultano A la edad de 12 años, 10 años, yo recuerdo la festividad del patrón Más no recuerdo con 10 años, pero sí, ya no había la capilla que existía hoy El templo era de Texas, chico, con pura luz de velas En nuestros hogares, puro petróleo, que lo nombrábamos cantiles Los candiles, que llegaba la festividad, que le tocaba el mayordomo Eran las festividades, la compraría, eran las casas de que tocaba el mayordomo Ahí se hacía toda la comida Y se servía de comer humildemente como se podía Porque en mis mesas de noche, se había alguien de los más señores grandes Tenía una lámpara de gasolina Esos traían su lamparita, una o dos, si se podía Y esa era toda la luz Pues en el año ya como de 38, 70 y tantos, si ya me recuerdo Ya son unos 60 y tantos, porque ya tendría como unos 12 años Pues, donde vino a reformar ya como, o si que estamos, 2012 Desde el 80, 70, por ahí así Ya había luz Ya las cosas ya cambiaron La luz pública, luz doméstica Ya todo ha cambiado, por temblores, por lo que sea Se reformó el templo, el juzgado, las placitas Luego las calles, últimamente pues ya cambió mucho todo Aunque sea que pues, con la economía que tenemos No se avanza más Pero tampoco ha decaído más Hay más o menos Ahora los hogares ya son diferentes, ya no como antes Antes pues, pura caseta de madera, pasto ¿Cómo le acarició la fiesta? Pues, muy bien Y ojalá que así se siguiera Pero también depende de la voluntad Y el ánimo de los mayordomos Sí, el mayordomo Hermandades de antigüedad vienen Tres Copatepe La Guartilla De, ¿cómo se llama? De Atlisco La Galarza Esas son las que siempre ha tenido su tradición Que no han fallado Pues sí, tengo familiares Y ahora sí que si llega esto allá Pues, ahora sí que agradecidos estamos Y que nunca se olviden de nuestro pueblo Yo, Elia Navarrete Díaz Les mando saludos a toda mi familia Que tengo allá en Estados Unidos Unos están en Los Ángeles Y unos en Nueva York Que se cuiden mucho Que les deseo que un día regresen A vernos a nuestro pueblo Los esperamos Cuando ellos gusten venir Aquí nos encuentran Antes de que sea demasiado tarde ¿Sí? ¿Qué tal a todos los amigos de aquí De Peresillo de Trujano? Pues esta fiesta Es muy bonita Los Las personas que organizan Todo esto Pues son Hacen una Un equipo entre todos Las mayordomías Las mayordomías principalmente Y la gente de aquí Son muy unidas Para hacer Una fiesta muy bonita Niña de Atocha En compañía de nuestro mayordomo El señor Miguel Gordillo Navarrete Mandamos Saludos A mis hijos que están en el norte A todos los militantes Que honestamente Nos acompañaron Con sus trabajos Más que nada A mis compañeros A la gente De las hermandades La Galarza Atlisco O Paltefe Autoridades municipales Más que nada Al presidente Que nos apoyó Aunque sea con lo poquito Que pudo Aquí mi cuñado Miguel Mi hermana Y más que nada A mis compañeros Como compañeros De la mayordomía Saludos Pues más que nada A la A la A la A la A la Nueva York Tengo a mi sobrina Tengo a mi hermano Que si ve esta película Pues que Que este Esperemos que Que regresen un día A su pueblo Que aquí los está esperando Y que No se olvide Que son de aquí Hola que tal Yo soy Miguel Ángel Gordillo Tengo la dicha Y la virtud De ser Por tercera ocasión El mayordom Y probablemente Mi tercera Y última mayordomía Quiero hacerle agradecimiento A todos mis parientes Mis paisanos Gente originaria De aquí El pueblito El pueblito Tan lindo Que nos vio nacer Y que nos dio la oportunidad De aquí tirar el ombligo Y por el cual Tuvimos un grande orgullo Para mi ha sido conmovedor Esta tercera mayordomía Espero que Vean y aprecien Todo el evento Que llegó Fue un más de un evento Quiero darles gracias A todos mis compañeros De mayordomía Y hacer una pequeña reseña Nuestro pueblo Se originó Después de la revolución Allá por el 1917 Que pasa De Santo Niño Chochos A lo que es ahora Fresnillo de Trujano Formando parte En un principio Como mi parte Integrante o agencia De mariscala Al 1923 Nuestro pueblo Se independiza Y crece como municipio Asignándosele dos agencias Lo que es Huamuchil San Isidro Huamuchil Y Ciruelos Huapotzingo Con una ranchería Que es Barranca Onda Que marca los límites Del territorio poblano Con el Oaxacaqueño Para mi ha sido Un gran honor Paisanos Compañeros Hermanos Radicados aquí Y radicados allá En Estados Unidos Haberle podido servir A mi niño Con la mejor De las voluntades Haciendo Un evento grande Por toda la grandeza Que él representa Para mi familia Para mis paisanos Y yo creo que para ustedes También Compañeros Amigos Radicados allá En Estados Unidos Podríamos pasarnos horas Hablando Lo único que les deseo Y es la bendición De mi niño En especial Para las personas Que nos apoyaron Y nos hicieron Un granito de arena Para formar Esta película Que espero que llegue En sus manos Y sea de su grado Por mi parte Muchísimas gracias La bendición del niño Quede con ustedes Gracias Estuvimos muy contentos Y reunidos Entre compañeros Aquí La fiesta Pues se puso muy bonita Muy elegante Hubo mucha gente Hubo mucha comida Se les dio de comer A toda la gente Y este Y mando un saludo A los que están En Estados Unidos Que gracias a ellos También Se ha puesto La fiesta En grande También A la hermandad Que viene De la Galarza De México De aquí De Que está otra mayordomía Que apenas Es nueva De San Rafael La Paz De Copaltepe Y de La Huartilla Un saludo A mis sobrinos Que están En Nueva Yer Al joven Al joven José Arellano Rodríguez A Francisco Balbuena A Guillermina Balbuena Y a María Sandoval Es todo Es todo lo que les Dice La señora Guadalupe Contreras Y aquí Y esperamos Que el patroncito Niño de Atocha Nos llene De bendiciones A todos Y sigan Colaborando A la festividad Patronal Que tenemos Que el niño Les ha de dar Todo el ser Todo el mérito De que Sigan apoyando La festividad Hijos de mi corazón Y demás paisanos Espero Se encuentren bien Y gustosos Con esta festividad Que vamos a mandar Para allá Las películas Para que vean Ustedes Cómo estuvo el evento Adiós hijos Y que Dios los bendiga Y paisanos Igual Que Dios los bendiga Y sigan aportando Para el año entrante Si Dios da licencia Adiós